Lente Regional, noticias y opinión. Cuéntanos de qué se trata esta ley. Se aprobó precisamente la ley 1876 del 29 de diciembre del 2017 y lo que busca esta ley es crear competencias, funciones y facilitar la articulación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y además crea el Sistema de Extensión Agropecuaria Nacional como servicio público. Corpoica hizo parte del equipo que estuvo trabajando durante el año anterior en la estructuración de la ley y todo el proceso que llevó a feliz término la aprobación. Bueno Alfredo, ¿en qué aplica o cómo se aplica esa ley en el Caquetá? Es una ley pues obviamente que tiene una gerencia a nivel nacional, crea tres subsistemas muy importantes que es el Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el subsistema de formación y capacitación y el subsistema de extensión agropecuaria. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel regional, los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria deben articularse y deben generar todos los mecanismos necesarios para poder implementarla y sacarle, digámoslo así, un buen provecho para el sector agropecuario. Por último, quiero preguntarte si eso hace parte de la implementación de los acuerdos ya que se viene adelantando en el sector agrario. Tenemos un primer punto de desarrollo rural integral y obviamente pues esta ley va a apalancar todos esos procesos, entonces van a tenerse herramientas muy importantes, lo mencionamos no solamente para el tema de investigación, que direcciona los procesos de investigación para el sector agropecuario, también de formación y educación, pero sobre todo el tema de extensión agropecuaria, que es lo que le llega directamente a nuestros productores, a nuestros campesinos. Entonces, la idea es que en esta ley se logra la articulación del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Educación Nacional, participa obviamente el DNP, las nuevas agencias, la Agencia de Desarrollo Rural juega un papel muy importante y ahí también se van a ir vinculando universidades, diferentes instituciones, tanto el orden nacional como el orden regional, para empezar a hacer los aportes que se espera cambien el desarrollo agropecuario. Gracias Alfredo, pues ahí tienen toda la gente del Caquetá que haga parte del sector agrario, del sector pecuario, pueden acercarse acá a CorpoICA para conocer cuáles son los beneficios que les pueden otorgar a través de esta ley de innovación agropecuaria. La información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.